Mira, aquí andamos. ¿Qué andas? ¡Pirañas! ¡Bestia! Silver y el otro líder. ¿Qué pedo que hace mi yate ahí? Vamos a ir a Playa Balandra. ¿Me ayuda? ¿Ya está? Anda amargada. Y mañana vamos a ir a Cabo Pulmo o algo así. Andan depositando el Oxxo. Porque mañana vamos a ir a Cabo Pulmo. Y les vamos a grabar lo que podamos. Vamos a ir a Playa Balandra. Ahí... Por acá. Más o menos. Por allá está la piedra. Que parece un trofeo. ¡Gracias por ver el video! Para San José del Cabo ¿Dónde quedó el camino para la paz? ¿Pasó José del Cabo? ¿Dónde está Cabo Pulmo? Cabo Pulmo, ¿para dónde está? ¡No contestan! ¡Qué maleducadas! Vamos a snorkear ¿Me vas a meter? Sí, vamos a snorkear aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my God! ¿Y ahí vive gente? ¡No! Y esta es la escuela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!